Bueno, presentando las dudas que tienen acerca del módulo de voz para la alarma, el cual, aquí estamos viendo las partes que corresponde a lo que es el DfPlayer, como son su patillaje, los comandos y las conexiones. Y finalmente abajo tenemos los ejemplos que son para Arduino, que requieren la librería, que lo pueden bajar de esta página directamente del DfRobot. Entonces, yo aquí ya hice la conexión. En el DfPlayer únicamente conecté lo que es el speaker. Y aquí tenemos el microcontrolador, es un PIC16F677. La bocina es esta. Y aquí tenemos lo que es la memoria SD. Y este es el programador de PIC. En este caso yo lo voy a conectar en la placa. Y vamos a conectar en este momento lo que es la SD a la computadora. Para observar, ¿qué es lo que incluye? Bueno, esta memoria ya incluye 10 sonidos. Que dice el número de track. Aquí como pueden observar, no tenemos nada más oculto. Como pueden observar aquí, voy a seleccionar la casilla de elementos ocultos. No tenemos nada más. Entonces, ya que estamos aquí, vamos a abrir lo que es el programa para hacer la programación del microcontrolador. Para este caso yo uso un microc. Y este es el programa que hace que funcione. Yo lo programé para la canción número 4. Si tú deseas que sea otra función, entonces avísame por Telegram y ahí podemos saber lo que es un curso. Para yo explicarte cómo sacar toda la información para que tú lo personalices. Entonces, en este ejemplo que les muestro, vamos a abrir un nuevo proyecto estándar. Lo vamos a poner en el escritorio. Y lo vamos a poner DF-Player. Aquí tenemos el microcontrolador ya asignado y lo voy a correr a 4 MHz. No voy a agregar nada aquí. Y nos abre lo que es la configuración de bits. En este caso yo voy a ocupar el oscilador interno que tiene el microcontrolador. Le doy OK. Y vamos a sustituir esto por el programa. Ahí vamos a compilar. Le damos guardar. Y si les aparece este error es debido a que la librería del I2C por software no está activada. Entonces, se activa. Se compila. Y ya tenemos lo que es el programa listo. Ya que nos creó el archivo compilado. Que es el .ex. Y voy a quitar en este momento los módulos acá de este lado, del lado derecho. Para que se pueda observar mejor el código. Entonces, aquí ya tengo el código. Voy a cerrar esta ventana. Que el programa lo subiré, pero no estoy seguro. Si está el link, estará abajo en los comentarios. Entonces, aquí como ya podemos ver, aquí está el programa. Lo pueden copiar. Es muy sencillo. Son 46 líneas de código. Y le repito, si quieren poder controlar otras canciones, pues ya. Coméntenme por correo o por telegram. Cómo hacer esa función. Entonces, ya voy a quitar lo que es la memoria microSD. Y la voy a conectar al DF de ayer. Y vamos a conectar el USB al lavador del PIC. Y entonces, primero, vamos a ver lo que tienen las memorias. Que son del track 1 al 10. Aquí como pueden escuchar, vamos a hacer el recorrido de la memoria. Para que absorben que no hay cirujo. Track número 6. Track número 7. Track número 8. Track número 9. Al momento de llegar al 10, el recorrido de la memoria. Y dar en el siguiente paso, me va a mandar a la 1. Pero, entonces, yo lo voy a dejar en el número 7. Track número 9. Track número 9. Para un momento de presionar en el track número 9, el micropontrolador, el puerto 5 o el botón número 6. Esta me mande al número 4. Y 4 siempre va a ser porque es la programación que yo le di en este ejemplo. Entonces, voy a abrir lo que es el quemador del micropontrolador. Voy a borrarlo, su contenido. Ya que se borró, vamos a autoprogramarlo. Me pide la ruta del compilado, que es este. Que aquí está a fecha que se acaba de compilar. Y le vamos a dar a abrir. Y este va a empezar a cargarle la información al micropontrolador. Ahí dice que ya está listo. Entonces, yo voy a presionar este botón. Siempre va a decir track número 4. Track número 4. Track número 4. Pero si le doy siguiente canción desde el número 5. Me va dando la infelar el número 6. Y si vuelvo a presionar el botón, me devuelve al número 4. Track número. Por esta manera es como se puede programar track número 5. El DF Player sin Arduino y sin librerías. Entonces, si tienes alguna duda, coméntame por Telegram. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Este es el QR para Telegram. Únicamente audios o mensajes. Nos vemos. Un próximo video. Un próximo video. Ban Sooth 볼نا. Un próximo video. ¡Gracias!